¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a la página web del colegio. ¿Con quién hablo? Con la Aley. ¿Aley cuánto? Arejula. ¿De qué curso? Cuarto A. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Yo estoy expulsionando de la balanza. ¿Ya? ¿Cómo funciona la balanza? ¿Qué mide? ¿Qué hace la balanza? La balanza amasa. No de esa forma de amasar así con las manos. Es que, obviamente porque esto tiene masa. ¿Ya? ¿Ya? O sea, la masa las partículas. Si yo pongo aquí el estipí y aquí la goma, el que baja es el que pesa más. Por ahora está bajando la goma y sube el estipí. Hay otro tipo de balanza, como esta, que es la moderna, y esta que es la antigua. Esto está compuesto por dos brazos, o sea, esto y este otro. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque esto ayuda a pesar. Porque antiguamente, amasar, antiguamente uno, para ver el precio de, por ejemplo, un caballo, uno ponía la moneda aquí y si pensaba lo mismo que eso, era porque era el valor original. Correcto, muy bien. Te felicito. Muchas gracias por haber estado reporteando para nosotros. Quiero que te veas en la página web del colegio en una semana más. Hasta luego. Chao.